María Antonieta González Flores y René Jiménez Maldonado decidieron esta mañana asistir al centro de salud sin imaginarse que la imprudencia de un conductor acabaría con sus vidas. Esto sucedió en el anillo periférico a la altura de la colonia Villanueva. Según relato de los residentes en el lugar, el auto venía a alta velocidad arrollando a la pareja la cual perdió la vida de inmediato. El vehículo que se subió sobre la acera no tanto que los peatones iban cruzando sino que fue que el vehículo se subió sobre la acera para aclarar. En este sector pues en todo el anillo periférico vienen cuatro puentes peatonales y nosotros miramos en este sector estamos a 200 metros de un puente peatonal también no es que no existe un puente peatonal lo que vamos a implementar aquí son unos reductores de velocidad porque si como queda pendiente entonces lo conductores hacen como acelerar en este sector pero vamos a instalar reductores tanto como en el carril de la mañana como el carril de la tarde. Al lugar llegó el hijo de la pareja quien no podía creer lo sucedido señalando que esto se dio porque no existe un puente peatonal en la zona. Sí, él era mi papá y la señora era mi madrastra. ¿Le han dado información de cómo pudo haber sucedido ese accidente? No, yo como le digo yo me acabo de enterar hasta ahorita me enteré de esto. ¿Qué edad tenía su padre? Él tenía como 62 años y mi madrastra como 51 años. Un llamado para los conductores que tengan precaución porque aquí pasa bastante gente para el centro de salud y otra que también necesitamos un puente peatonal en esta zona porque el puente que hay aquí está bien abajo allá por la Honduras y aquí también transita bastantes personas que vienen para el centro de salud y que van para sus trabajos también. El impacto fue tan fuerte que se pudo observar cómo quedó destruida la parte delantera del auto que los envistió. Con imágenes de Ángel Sevilla, Paola Cobos, Noticias.